Uno, no hicimos la tarea y la clase de español empieza en cinco minutos. Dos, estoy cuidando a mi hermana y ella no quiere jugar en la casa. Tres, los profesores no pueden decidir si quieren comer con los otros profesores o quedarse en su salón de clases. Cuatro, es un día festivo y no hay clases en la escuela hoy. No hay tarea y no tengo planes. Cinco, tu mamá quiere ir a una fiesta, pero no sabe qué ropa llevar. Seis, nosotros estamos en el coro de la escuela y la profesora quiere saber canciones para cantar en el concierto. Siete, los estudiantes de la clase hablan mucho y la profesora se está enojando. Ocho, son las ocho de la mañana y te despiertas tarde. El autobús llega a tu casa a las ocho y diez. Nueve, el doctor dice que tu padre tiene un problema de la salud. Dice que es necesario tomar pastillas o bajar de peso, pero tu padre no quiere. Diez, tu abuelo quiere comer una hamburguesa, pero tu abuela quiere comer espaguetis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!